Lente Regional, noticias y opinión. Que aumentamos hace muy poquito tiempo, de 6.000 a 20.000 litros, nos garantiza hoy, con la ocupación, tener oxígeno para 8 días más. Entonces, necesitamos urgentemente el corredor humanitario para que ingresen los carros tanques para que carguen, no solamente nuestros tanques, sino también los tanques de la clínica Mediláser. Ahora, si nos vamos al tema de insumos, tenemos insumos represados en la carretera, insumos represados en Bogotá. En el día de ayer enviamos un camión que se iba hasta Bogotá, pero no lo dejaron pasar, escasamente llegó a Neiva. Recogerá los de Neiva, los traerá y tendrá que salir nuevamente hacia la ciudad de Bogotá, recoger lo que tenemos represado allá. Es demasiado complejo si los manifestantes no entienden que los vehículos de emisión médica no los pueden detener, porque aparte de la manifestación que es totalmente legítima, estamos afrontando el tema de los pacientes COVID, que están en aumento en el departamento del Caquetá, dentro de nuestra sala de era. Doctor, ¿cuáles son los insumos que más están faltando aquí a nivel del Hospital María Inmaculada? Bueno, el insumo, digamos, el insumo básico que está faltando en este momento son guantes, ¿verdad? Tenemos un camión represado en la carretera de la empresa Servientrega y tenemos otro tanto represado en Bogotá. Pero también necesitamos relajantes musculares, ya eso lo fuimos a recoger a la ciudad de Neiva, en nuestro camión, pero necesitamos relajantes musculares, antibióticos, sedantes, que a raíz de estas obstrucciones en la vía nos estamos viendo afectados por ellos. ¿Es decir que se está causando traumatismos, por ejemplo, en la prestación de algunos de los servicios? No, es evidente que la prestación del servicio de salud está recibiendo un traumatismo severo, porque al no tener insumos, eso se puede representar en que se vayan a perder algunas vidas por la falta de estos insumos médicos. Doctor Luis Francisco Ruiz Aguilar, gerente del Hospital María Inmaculada, gracias por atendernos en el ente regional. De esta manera, pues las autoridades de salud están buscando la forma de que a través de este correo humanitario lleguen insumos médicos, pero también oxígeno, a los centros médicos de la capital del Caquetá y de todo el departamento. La cámara de John Hernández, soy Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. En Mister Donas seguimos evolucionando, ahora Baker y Café, en nuestro nuevo punto de atención, ubicado en la estación de servicio El Roble, en el barrio El Cunduy, un lugar agradable para compartir en familia o con los amigos. ¿Quieres variedad en pan? ¿Nuevos sabores? Visítanos y nota la diferencia. Ah, y no olvides seguir disfrutando del dulce sabor de nuestras donas. Mister Donas Baker y Café.